¡Suscríbete! 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 No me llama la atención Pero me gustó el muñeco Porque es articulado Vean, tiene articulación en las piernas En los brazos En las manos Se me hizo un muy bonito el muñeco Se me hizo un muñeco muy bonito Aparte, si no lo quiero con esa cara Que está bonita la cabeza No creo cambiársela Pero se la podría hasta cambiar inclusive Pero sí, se me hizo muy padre Se me hizo muy padre por ese motivo Tiene así como que articulación y todo Entonces, por eso fue que agarré este Pero realmente no sé si lo voy a dejar así O lo voy a cambiar la cabecita No sé, creo Este Porque creo Tengo pensado a lo mejor Ponérselo a una cabecita Del novio de Skipper Del antiguo Para tenerlo Porque como él es un jovencito No es común que tiene el cuerpo más pequeño Entonces creo que le diría perfecto a él Pero no sé todavía Y bueno, también encontré esta Que esta se me hizo preciosa Vean Es una amiguita de las de Chelsea Es del Chelsea Club Y trae un sloth Vean, ella trae un sloth acá Y la ropita también Cuando la vi de repente pensé Dije, ay, se me hace que le cambiaron la falda Pero no, realmente sí es su falda Vean, también aquí trae sloths Igual que aquí Entonces son sloths Y trae sus zapatitos Entonces se me hizo precioso Y dije, no, definitivamente me la llevo Y ella podría hasta pasar por hermanita de él Los podríamos hacer hermanos No lo había pensado Se me hace que ya no le vamos a quitar la cabeza a él Creo que ya me convencí Ok, y la siguiente es esta Y vean esta Qué preciosa está Esta viene siendo Esta, no me acuerdo De hecho no me acuerdo cómo se llaman Trataré de dejarlo por aquí Si es que me acuerdo Antes de grabar O antes de subir el video Pero No recuerdo muy bien el nombre de ella Pero Este Ellas son Vean, tienen como alambre adentro Entonces puedes este Posicionar ¿Cómo se dice? ¿Posesionarlas? Sí, ponerlas en ciertas posiciones Así Porque traen alambre Y ella es la bebecita Y de hecho hace mucho Había encontrado una grande O sea, la versión grande de ella Que es como el tamaño de él No son muy grandes Estas muñecas Y ahora encontré la bebecita Y se me hizo preciosa Entonces sí, esa está Pero No recuerdo cómo se llaman ellas Y ellas son como de los 2003 Por ahí, algo así No es así como que Súper antigua Pero sí es ya antigua Creo que 2003 La verdad no recuerdo Y bueno Encontré esta Que esta viene siendo Una Una muñequita de estas De las Quints Y lo padre de esta Es que vean Esta mueve la cabeza Tiene como esto aquí atrás Y mueve la cabeza Nunca había visto una Quint así Nunca había encontrado ninguna Y sinceramente no sabía que existían Yo todas las que he encontrado Son nada más así normales O sea, que no se les mueve la cabeza Nada más así a los lados Es así Y esta tiene movimiento Entonces vean qué padre Entonces la primera vez Que veo una de estas Es una Quint Y vean esta Esta está preciosa Esta viene siendo Pebbles Y esta se me hizo hermosísima Ya esta la etiqueta La traía bien gastada Y todo Pero vean Es una Pebbles Trae la cabecita así durita Y el resto del cuerpo Es este Todo suavecito Así como de peluche Pero se me hizo preciosa Esta para mi colección Esta dije No, esta definitivamente Me la llevo Porque ella fácilmente Podría ser una muñeca De mis muñecas O por ejemplo Vean Cabe perfecto Para ser una muñeca Una muñeca grande vaya Pero se me hizo bien bonita Entonces bueno Pues me traje esta Que es la Pebbles Vamos a ponerla ahí con ella Y bueno En este Me gustó porque caben Por ejemplo Los muñequitos así O los bebés de Barbie Creo que van a caber perfecto Vean Cabe perfecto Y es como un andador Así como Para que jueguen así Un bouncer Entonces se me hizo bien padre Dije no Definitivamente me lo llevo Y este realmente Puedes voltearlo Vean como que se está Está volteando el bebé Entonces este El asiento Y se mueve So está bien bonito Se me hizo muy padre So este por eso Fue que me lo traje Se me hizo Súper lindo Entonces ese Y por último Vamos a estar abriendo Esta bolsita Que esta Es de accesorios Y se ve que vienen Accesorios de Monster High Accesorios de Brats Y diferentes accesorios Así que bueno Vamos a abrirla rapidito Aprovechando que no son Muchas cosas acá Y pues vamos a Estar abriendo Para ver que viene En esta bolsita Que esta bolsita La encontré así Y dije no Pues me la llevo Lo único que yo metí aquí Fue el conejito este Porque Llegué a la casa Y dije Se me va a olvidar grabarlo Y me lo eché ahí Porque este lo encontré Una vez que fui A la tienda O no a la tienda A la tianguis Y no encontré nada más Que este Entonces lo tenía ahí Pues en mi mesa Y dije Lo voy a echar ahí Si no se me va a olvidar Pero Sí Es este Vean Es como un conejito Y pareciera como si fuera de peluche Pero obviamente Pues es de plástico Para las muñecas Tiene articulación en las piernas Y pues se me hizo muy padre Eso es este Y ya lo demás Sí venía dentro de esta bolsita Y vean Vienen unos pantaloncitos Esto me parece que son de Bratz Unos pantaloncitos así Y trae como unas cadenitas aquí Se supone que son cadenitas Unos moñitos Está bonito Esto voy a sacar todo de aquí a un lado Porque voy a batallar Con esta bolsa Se está cerrando para la rata Ok Viene esta Que es una blusita Supongo que es la que va con este Es una blusita Y con un saquito Miren que bonito Yo supongo que este es un conjunto Así Viene una faldita Creo que no estaban viendo nada Les muestro de nuevo Por si no vieron Pero esta era la blusita Y el pantaloncito No sé si lo vieron No había puesto atención en la cámara Disculpen Y bueno Este Es esta Que es una faldita Les decía Y vienen estos zapatitos Algunas Bratz Viene esto Que es como para el cabello Si Una Una Yo la conozco como piochita Pero yo sé que en algunos lugares Les decían piojitos a estos Y viene ese Y viene otra más Supongo que es para la misma muñeca Porque vean El color es exactamente igual Y viene esta A lo mejor este Ah A lo mejor este es el set Porque vean Viene esta blusita también Y vean que bonita la blusita A lo mejor este es par de ese Y viene una bolsita Una bolsita de mano así Viene un mini maquillaje Y que padre Porque este no lo tengo Ok Este es un maquillaje nuevo Diferente a los que yo tengo Este tiene así como rosita Que es el rubor Este no lo tenía Que padre Viene un Eso como para el cabello de la muñeca Como un brochicito Vean Vamos a ponérselo Esto por ejemplo Se resbala así Y se queda así Esto supongo que son Como algunas pulseras Este Será de Barbie O de Monster High A lo mejor No sé Pero vean Es esta Es una bolsita Está bonita Es redondita Así como un little tote Unos lentes Estos definitivamente son de Bratz Porque están bien grandes Este me parece que es de Cleo De Monster High Me encanta la agarradera Es como si fuera una Víbora de dos cabezas Vean eso Está padre Este me parece que este es de Barbie Un little clutch bag Very cute Este me parece que tengo una ya Otra pulsera O sea vienen tres pulseras Viene el cepillo Me parece que este es de No sé si ahora si de Bratz O de Bratz Boys Pero ese sí sé que es de Bratz Y viene este Que viene siendo un Parece como si fuera un radio Pero vean es una bolsa Este está súper padre Este está genial Me encantó Este Vean eso Una bolsita para una Barbie Y viene este Que este también es de Monster High Vean eso Está padre Realmente se abre Como un portafolios Este Ah ese tampoco lo tenía Que padre Ese tampoco lo tengo Vean es Es también así como este Como un compacto de maquillaje Y ese abriéndolo es así Y vean Ese trae aquí como que Rubor Labial No sé Rojo y rosa Viene Esta A lo mejor para las uñas Y este que a lo mejor Podría ser un perfume Que padre Me encanta cuando encuentro Estos accesorios de Bratz Yo realmente Los utilizo para mis Barbies No los utilizo tanto Para las Bratz Este Tengo algunas Bratz Pero yo pues Me inclino más hacia Barbie Entonces por eso Es que los uso para ellas Pero Se me hacen padrísimos Estos tipos de accesorios Y bueno Esta bolsita Así con muchísimo brillo Viene esto Que este no estoy segura Que es Podría ser un perfume A lo mejor No sé No tengo idea que es Pero vean Es una estrellita Con una bolita arriba Esto Como Es que será esto Algún Para la mano A lo mejor Ay vean Este que padre Este tampoco lo tenía Tengo algunos parecidos Este es como una brocha Como que para el maquillaje Así Es una brocha Y este es más grande Este De tamaño Así del grueso A las que yo tengo Entonces que padre Que yo tengo otro tamaño Vienen unos aretes Son así Vienen los aretitos Estos igual funcionan Para las Brats O para Barbie ¿Por qué no? Ahí luego Este tampoco lo tenía Vean Es como si fuera Un Como para los ojos Y es en azulito Es un compacto También Vienen unas pulseras Esto supongo Que si le quedan Alguna Barbie Porque están chiquitas Inclusive alguna Chelsea Ahí viene el otro brochecito De estos También vean ¿Dónde está? Ya se me cayó acá Acá está Si vean Vienen los dos brochecitos Que padre Y por último Viene esto Que es supongo Un arete Pero nada más Viene uno de estos El otro si no lo veo Pero si Pero estuvo Súper súper bien Esta bolsita Para haber sido Una bolsita Con muy poquitas cosas Estuvo súper bien Supongo que es como De todo De un solo set Pero pues está Muy muy bien Que bonito Puros accesorios Súper chiquitos Miren eso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente el maquillaje Las piezas de maquillaje Están geniales Y esta bolsita Esta bolsita Me encantó Estoy fascinada Con esta bolsita Me gustó mucho Y sobre todo Porque se abre Y puedes realmente Meter cosas ahí Pero déjenme saber Ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos